El estado de cuarto Sí, próxima vez Es el 2017, el 2017 Bueno, dale Bien Quienes van a tocar todas las manos El presidente de la Ah, Javier también Avisen, eh Gracias, pasan papelón Javier Bordóñez En bajo Música integrante O vamos a hacer un bujado El violín de Tatá Que va a ser interpretado Ilustrado por Alumnos de cuarto año de la escuela En este caso Flavio Rivera, Zabayunan y Cecilia Viñano Y luego Un escondido de Huachín Quienes lo van a interpretar Flavio Rivera y Betina Rodríguez Flavio Rivera, Zabayunan y Cecilia Viñano Así que no se lo han sido Alcanzas de tu caray Se venaba bien el centro Y la Virgen Que no dejaba Su bendición El Dios se reen Que no se lo han sido Llegó a la de la escuela Que no se lo han sido Me cerraba bien el centro Y la Virgen Porque no se lo han sido Y la Virgen Que no se lo han sido Se venía a la ciudad Y la Virgen Arrancaba el lluvio y jalaba la sierra, me dejó ver la cara, cantaba la fiesta, vuelve a un rostro que quiera en su casa de las marcas, para que creara un río, por favor y ganador, me dejó ver, me dejó ver, me dejó ver, me dejó ver, me dejó ver lo mejor. Así llegó el día que la triste gozano, me dejó ver, 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 me dejó de que nosotros, los más jóvenes que usted, aprendimos un montón de cositas que nos vamos a implementar a medida que actuamos en algún lugar nunca reunido, por supuesto, de ningún consejo y trato de hacer lo mejor posible de acuerdo a lo que usted me ha enseñado alguna cosa. Así que muchas gracias y vamos a contemplar este escondido por supuesto todo lo regalo para usted hoy no, que cobramos nada y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera y el conejito se va a dar la primera Me dieron que se encontrara, me dieron que se me levantan y se les hace por ser Me llaman cariños, pero me llaman cariños, pero me llaman cariños Ojo y con rasca boca, quizás no estará una cosa que quiera A que rigo la pobreza, hoy yo no he cumplido, me siento feliz y viento en el mundo con el mejor Me llaman cariños, pero me llaman cariños, pero me llaman cariños Ojo y con rasca boca, quizás no estará una cosa que quiera A que rigo la pobreza, hoy yo no he cumplido, me llaman cariños Ojo y con rasca boca, quizás no estará una cosa que quiera ¿Mirán lo que hacen los músicos? Aparece de sorpresa detrás del escenario Andrea Martínez, el coloco reciente Vamos a escuchar temas de autoría de la profesora Viviana Danó Y del profesor Martín López Camero En primera instancia, debe encontrar una mirada Al teclado, la profesora Eva Garanza En el bajo, Javier Rodríguez Con el saco